¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con Age of Empires Online. Estamos en una partida cooperativa que se llama Una Muestra de Apoyo. Y bueno, estoy aquí para echar una mano a Willy Hippo, que me ha pedido ayuda. Así que vamos a ver qué tal se nos da la partida. Hay que salvar a 35 refugiados. La verdad es que no recuerdo muy bien. Ah, vale, hay que ir cargándose esto para que estos chicos puedan llegar hasta aquí. Y se llevan la paliza padre. Vale, hay que salvar a tren. Vale, pues nada, vamos a ello. Vamos a ponernos las pilas lo más rápido posible. Tú ponte aquí. Eso, que me gustan más. Voy a pillar madera. Vale, espérate, espérate, espérate. Voy a hacer el templo este. Vale, no hace falta pasar de época. Ah, aquí tengo dos tíos. Mira que bien. Vale. A ver qué tal. ¿Cómo va él? ¿Qué haces, chico? Oye, tengo yo tres soldados también. Yo no tengo soldados, ¿no? ¿Por qué? 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 No sé. Bueno. Ay, que no los he puesto directamente aquí. Ostras, va. Vamos a poner aquí esto. Vale, sigo pillando. Se van a llevar la paliza. No van a vivir ni uno. Hasta que no consigamos cargarnos algo de por aquí. Entre ellos las atalayas. Venga, chicos. Chicos, chicos, chicos. Bueno. Sí, claro. Creemos soldados. Está claro. Vamos a crear soldados. Ahora, ya pasa de época. Voy a ver si me creo... ¡Ay, no puedo! No pasa nada. Hacer más soldados. Voy a poner madera. En cuanto tenga madera voy a hacerme... Pues yo creo que vamos a hacerlo de siempre. Vamos a intentar. No me he puesto ni... O sí. Ah, mira. Tengo... Lo tengo puesto para sacar lanceros. Pues ya está. A lanceros. Vamos a ir. A muerte. Como digo yo. Y aquí... ¿Por aquí también pasan? Ah, mira. Por aquí también. Joder. Más no es que, tío. Mira. Sois un poco bruticos. Bueno. Vale. Ya tengo esto. Me voy a hacer esto. Por aquí. ¿Cómo vas tú? Creando casitas. Creando... Vale. Nada. Vas muy lento. Vale. No pasan... Vas a intentar sacar más madera. Oro tengo aquí. Vale. Me haré un almacén por aquí para que coja un poco más rápido. Aunque realmente no me va a hacer falta. Con un poco de madera y huertas. Me saco lanceros a muerte y ya está. Y yo creo que poco más. Me haré... Voy a intentar... Sí. Esto sí. ¿Ves? Me voy a hacer maguitos. Sacerdotisas. Y lo que haré será... Sacar y acompañar. Y así intentaré que me cure los soldados y no pierdo muchos. Y ya está. Y eso mismo. Vale. Casas. Me voy a hacer casitas por aquí. Unas cuentas. Vale. Lo suficiente como para quedarme sin nada. Me voy a hacer... Me voy a prender esto para el oro. Vale. Ahora vení para acá. Bueno. Mientras tanto que sigan cogiendo madera aquí estos chiquis. Vale. Más curris. Lo voy a poner aquí. Al que cojan oro. Vale. Esto ya está. Aquí. No entiendo aún por qué sale este con tres y yo no. Supongo que porque a mí me han dado una sacerdotisa. ¿O qué? No sé. No tengo ni idea. Bueno. Vale. En cuanto tenga un poquito más de oro ya voy a... Voy a intentar... O sea, aprender esto. Todo. Tengo que hacer... Quiero hacerme esto también, pero es que... Me da mucha pereza. ¿Hay que cazar un poco? O sea, vale. Hostia, sois demasiados unos cazando. Vente tú para acá, anda. Vale. Estos siguen demasiado pateo. Voy a tirarlos para acá. Vale. Como veis aquí... A ver, ya puedo. Ya puedo. Vale. Vente tú para acá y me vas a hacer... Otro de estos. ¿Quién está parado tú? No tengo madera. Vale. Vente para acá. Más aldeanos. Eso es. Oye, ¿tenéis este? Ah, vale, vale. Aquí hay más, aquí hay más. Vale. Voy a intentar ir haciéndome huertas. Para luego no tener que quedarme... Sin comida en un momento. Me llevaré curris. Eso es. Vale. Yo creo que ya voy a empezar a lanzar ya a mis... A mis soldados. Por ejemplo, para limpiar esto de aquí. Mira, en cuanto me cargue esto de aquí... Oye, ¿por dónde ha venido este? Ah, por aquí. ¿Ves? Me cargo esto de aquí y yo creo que ya pudo pasar. O sea, yo creo que no va a ser tan complicada, ¿no? La partida. A ver si consigo que sea rápida también. Más fácil... Más fácil... La verdad es que comprendo que es más fácil de ver una partida que rápida que una partida lenta. Entonces quiero intentar... Pues eso. Intentar acabar lo antes posible. Debería... Espera, que lo he mandado aquí a este. Voy a hacer más casas por aquí. Venidos para acá. A por estos. Tú quítate que tú me ralentizas. Me ralentizas. Tú me ralentizas. Vale. Ahí, hostia, no me da cuenta. ¡Oh! He dicho un taco. No puedo creer. Vale. Vale. ¿Y quién está parado? ¿Quién está parado? ¿Tú estás parado? ¿Por qué tú estás parado? Si te he mandado a hacer... Esto. Vale. Esta gente sigue cazando por aquí. Vale. Perfecto. Venidos para acá. Vamos a cargarnos esta puerta. Hay un poquito de lag. Hay un pelín. Me acabo de dar cuenta. Oye, pero tú traes aquí. Sí, hay un poquito. Pero bueno. Vale. Aldeano parado. ¿Quién? Todos. Vale. Huerta. 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 Y tú. Casas. Y tu huerta. Y tu huerta, tío. ¿Por qué estás aquí sin huerta? Tengo alguien más parado. Que no lo veo. Pero bueno. Hostia, ¿dónde estás? Aquí. A por madera, va. Vale. Vamos a seguir. Hacia adelante. A por estos. Y de aquí ya me voy a cargar a la atalaya. Vamos. Pero vamos. Fijo. Es que no me ha hecho falta ni... Ya va, tío. Vale, cargados esto. Vale, que pasen los amarillos. Buah, es que de aquí me vengo aquí, eh. Va, me vengo arriba, pero... Vamos. Me vengo arriba, pero yo solo. Venga, vamos. Ya está, tío. Estoy acabado. Vamos por aquí. A por este. Dejad a ese. Dejad a ese. Eso, muy bien. Pero, ¿qué os pasa, tío? ¿Queréis dejar a esos? No, me lo van a matar. Ah, me lo han matado. Qué lástima, tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada aquí. Ya siguen entrando los soldados. Esto ya está más que acabado. Hacer esto también. Por no dejarlo... Por no tenerlo ahí parado. Muy bien. Ahora ahí, destruirlo todo. Venga. Vale. Y ahora voy a venir para acá. Me voy a cargar a este grupito que hay aquí. El chico... No sé cómo va. Va, no va muy bien. Bueno... No pasa nada. Me vengo para acá. Me cargo a estos. Por aquí ya no hay nadie que interrumpa a estos que vienen. Entonces voy a intentar cargarme este lado de aquí. Y ya está. Eso. Vosotros proteger aquí a estos que vienen. Buah, vienen un montón, chico. 35 solo. A ver, venís para acá. A por la atalaya esta. Vale. Voy a seguir sacando total por sacar. Otros a por estos. La atalaya ahora mismo está un poquito... ¡No! Lo mataron, pobre. No, pero este ya está terminado. Quedan 10. Si llega. Me voy a cargar aquí a la peña que ya lo ha matado. Me voy a cargar la puerta esta. Por cierto. Porque si no, no van a poder pasar por ahí. Por aquí creo que no viene nadie. No sé. Hay una especie de puerta. O sí. Ah, mira, un tesoro. Ahora lo entremos y... Que por cierto... Me han dicho que haga un unboxing de tesoros. Bueno. Es relativo, ¿eh? Porque... Vamos, puede salirte mucho como no puede salirte nada. O sea que... Puede ser una risa de unboxing. Pero bueno, ya veremos. Mira, me quedan 6 o 2. Y ya vienen por aquí... Mira todos los que vienen por aquí. Este ya está hecho, chico. Que quieras que te diga. ¿Querés lento? Sí, un poquito. Pero no pasa nada. Yo te ayudo en todo lo que haga falta. Hay que intentar ayudar a la gente del canal. Vas un poco... Bueno. Así que yo estoy para ello. Me voy a venir para acá. Y ya está. 38. Completo. Perfecto, nada. Pues espero que os haya gustado. Ya veis que ha sido muy sencillo. Y nada. Hasta la próxima.